Contento, feliz, porque el próximo viernes 29, a las 20 y 30 horas, vamos a hacer la presentación, el lanzamiento de la tercera edición de la Bienal de Escultores, de Esculturas de San Jerónimo de Saúl. Así que bueno, después de pasar esta pandemia que nos afectó y que nos hizo suspender la del año pasado, bueno, estamos felices porque hacemos el lanzamiento para que aquellos escultores que van a querer participar ya sepan de la temática y puedan empezar a mandar su bosquejo. Así que estamos felices porque estamos armando todo lo que va a ser el lanzamiento y con todas las expectativas que tenemos. ¿Cuál es la fecha? La fecha va a ser 15, 16, 17 de septiembre de este año, así que estamos con esa energía y esas ganas de hacer esta tercera edición que bueno, para nosotros es sumamente importante. Hemos marcado un hito dentro de la provincia con este evento cultural que está creciendo cada año y bueno, acompañado por la firma de la empresa Singerlin de San Jerónimo Norte que es quien nos da la logística para que los escultores puedan trabajar la madera, que son 6 escultores a nivel nacional e internacional que van a estar trabajando a cielo abierto y un invitado que va a trabajar en material de hierro, así que bueno, eso también va a estar trabajando dentro de la empresa de la historia de este año López. Daniel, ¿la temática tiene alguna particularidad? Digo, se hace hincapié en algo en especial porque las primeras dos escultores trabajaron con maderas. Mira, todo tiene una temática, este año es bio, así que bueno, nosotros en el lanzamiento vamos a explicar por qué la palabra bio para que bueno, aquellos escultores que cuando les llegue o que se sumen a las redes sociales nuestras tengan no solamente el logo sino la temática para poder desarrollar el bosquejo que tienen que mandar a nuestros correos, nosotros después el equipo de trabajo de la Bienal selecciona y vamos a elegir, como te decía anteriormente, 6 escultores, 2 internacionales y 4 nacionales, dentro de esos 6 escultores siempre va a haber una mujer que va a ser parte también de los trabajos. Así que bueno, la temática en este sentido la vamos a estar haciendo el viernes, así que bueno, ya te digo, con todas las expectativas hemos convocado a todos los medios regionales para que estén y compartan nuestro lanzamiento, así que bueno, ya te digo, con todas las expectativas con mucho trabajo, no hemos parado más allá de la pandemia hemos seguido haciendo reuniones, estuvimos terminando de afinar algunas cuestiones esta semana, así que bueno, esperar que con mucho agrado la gente lo tome y bueno, esperar que nos acompañe en el mes de septiembre esta tercera Bienal de Escultores. Bueno, uno presupone que más allá del trabajo de los escultores hay múltiples actividades que también forman parte del interés social. No, nosotros siempre le ponemos todo una impronta a todo este evento cada año le agregamos algo más, por eso te digo que no solamente van a estar los escultores, sino hay talleres que están interactuando junto con los escultores así que eso es parte de lo que nosotros generamos a nivel educativo y cultural hacemos interacción con nuestras escuelas, tanto con jardín, primaria y secundaria en estos meses que vamos trabajando para que también en el día de la Bienal puedan mostrar lo que se está trabajando, estamos trabajando con la Escuela de Bellas Artes las Montavani de la Escuela de Santa Fe, digo, es una tarea que venimos recorriendo hace un tiempo largo y que bueno, cada vez vemos más frutos, así que bueno eso nos pone feliz porque bueno, tanto trabajo tiene su fruto. ¿La obra de los escultores va a quedar en el patrimonio de los auseros como las dos ediciones anteriores? Siempre, ya está, esa es la característica. Los escultores, los seleccionados ya saben las bases y condiciones dentro de esas condiciones tienen que dejar su obra en la localidad que son emplazados en espacios públicos del mismo y cada uno tiene su plaqueta donde, bueno, tanto sea la Bienal y la obra que dejan en San Jerónimo Esauce.